La Comunidad Cristiana Nazarena presenta su programa Evidencias. La obra del Señor en nuestras vidas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evidencias con el Pastor Carlos Muñoz. Hola, hola querido oyente, aquí estamos en este programa grato para usted y sé que en realidad Dios desea que sea una persona influyente, mantenga una visión clara de la vida. Usted que es un líder, usted que Dios lo ha escogido para llegar a un liderazgo, mantenga una palabra en su mente, visión. Quiero decirle a usted que en la palabra de Dios, en Génesis 25, 29, habla de un hombre llamado Esaú. Y allí nos pinta una imagen muy clara de un líder sin visión. Aunque en muchos casos hay personas que su vida es mayor que sus estómagos. Ese es el caso de Esaú, era totalmente lo contrario. Esaú era un amante de la naturaleza desde que era un niño. Se convirtió en un cazador muy hábil, haciéndose fuerte, rudo y muy astuto. Sin embargo, él vivía únicamente para el presente, dependiendo solamente de su propia fuerza y de sus recursos. Por eso muchas veces él no pudo ver el futuro claramente. Esaú sucumbió al tipo de tentaciones que todavía atraen a los líderes de hoy. Observa seis características de la poca visión de Esaú y analiza si alguna de ellas te afecta a ti. Primera, Esaú se enfocó solamente en el aquí y ahora convencido de que el mañana nunca llega. Segundo, Esaú se apoyaba en su propia fuerza y en su primigenitura más que en el plan de Dios. Tercero, la escasa visión de Esaú lo llevó a ceder lo más importante por lo más inmediato, una sola comida. Esaú, sabiendo que era el favorito de su padre, pensó que el amor de Isaac lo salvaría de cualquier mala decisión que él tomara. Quinto, la visión limitada de Esaú lo hizo casarse con una hitita, una lección que entristeció a sus padres. Sexto, la visión borrosa de Esaú le cegó a tal grado que no pudo ver el engaño de su hermano Jacob. Como un legado simbólico de su vida, los descendientes de Esaú se convirtieron en enemigos de Israel. Cuando vean la palabra Edón, o leas en la escritura sobre las luchas de Israel con los edomitas, piensa en Esaú, porque es a través de él que estos oponentes de Israel tan persistentes se iniciaron. Y la aminosidad entre estos dos pueblos se puede ver hasta en los Salmos. Allí dice en el Salmo 137, versículo 7, Hoy recordamos a Esaú como un hombre egocéntrico, con una visión errónea. En Hebreos 12, versículos 15 y 16, nos dice que nos examinásemos a nosotros mismos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero aún así, Dios extiende su gracia. Antes de que Esaú muriera, él demostró que había madurado. En Génesis 32, versículo 32, nos escribe un encuentro entre Esaú y su hermano. Y allí quitaron la inadversión y él se convirtió en una persona que entendía el proyecto de Dios. Entienda la visión. Dios te bendiga. La comunidad cristiana nazarena presentó su programa, Evidencias. Lo invitamos a nuestras reuniones los domingos, primera reunión, 8 de la mañana, o a las 10 de la mañana, en nuestra segunda reunión. Calle 24C, número 7513, teléfono 410-0452, 410-0452.